Hola que tal, bienvenidos a su canal Luisa Papercraft. El día de hoy les traigo una tarjeta super rápida para este día del padre. Tengo aquí mi tarjeta base, esta mide 4 y 1 cuarto por 11 pulgadas y está doblada a las 5 y media pulgadas. Bueno, de la fantasía de libertad Claire Stamps voy a tomar del set de sellos Felicidades Papá esta frase que dice Feliz Día del Padre. Esta la voy a entintar con mi VersaColor en blanco y con esto voy a hacer un fondo. Voy a estampar varias veces esta frase y lo voy a hacer de manera diagonal. Para ayudarme voy a trazar primero aquí una línea solamente en el centro y de aquí voy a empezar a estampar. Con esta línea se me va a hacer mucho más fácil para poder, bueno, más que nada en lo que es la primera línea. Ya partiendo de ahí yo ya puedo tomar lo que es esta línea como guía e ir avanzando hacia la parte superior e inferior de mi tarjeta. Esta opción te puede servir si es que no tienes algún papel decorado que vaya acorde con el festejo. Si no tienes algún papel decorado que sea masculino puedes utilizar lo que son tus sellos y hacer tu propio fondo. También lo que puedes hacer es que, por ejemplo, estampes una sección de lo que es la tarjeta, por ejemplo, nada más la parte de arriba y después con tus polvos de embossing puedes utilizar la técnica del hit embossing y ya le das un toque diferente, digamos que le das el toque extra un poco brillosito y con relieve. Pero bueno, yo en esta ocasión solo lo voy a dejar así, que sea solamente la impresión, digamos, regular o la impresión básica. Pero bueno, esto ya es a preferencia tuya o a tu gusto. Vean, así es como queda lo que es mi fondo. Y bueno, voy a tomar el sobrecito. No sé si recuerden, esto lo hicimos en un lunes de técnicas y tips. Te voy a dejar en la caja de la descripción el link del tutorial de cómo hacer estos sobrecitos por si no lo viste. Y bueno, yo aquí tenía pensado ponerle forma adhesivo, pero los de American Crafts sí son un poquito más, digamos, un poquito más grandes. Entonces voy a utilizar mounting tape porque bueno, en sí lo que es el sobre ya tiene demasiado, bueno, tiene un poco de volumen. Entonces no quiero agregarle más de la cuenta. Bueno. Voy a tomar lo que es mi pluma gel en blanco. Este es de American Crafts. Bueno, aquí es el momento de estar haciendo el falso cosido. Me di cuenta de que esta pluma no marca como yo hubiera querido que se notara. Si pueden ver, bueno, casi no se nota. Esta pluma gel es de American Crafts. Y bueno, yo creo que este no me serviría para que se noten bien lo que es el blanco en mis tarjetas, digamos, de fondo oscuro. Bueno, aquí voy a tomar un trocito, un sobrante de cuando hice el bolsillo. Como les digo, yo soy de las personas que guardan los restos. Y bueno, este me puede servir aquí para, digamos, un elemento decorativo. Aquí solo voy a cortar el exceso. Bueno, para lo que es la frase interna o para el espacio donde tenemos que escribir nuestro mensaje, nuestra dedicatoria, aquí corte un cartoncito blanco de 3,5 x 5 pulgadas. Bueno, aquí faltó grabar lo que es los últimos toques de la decoración de mi tarjeta porque no me di cuenta que ya no estaba, que ya se le había acabado la memoria. Pero bueno, aquí utilicé de DCWB estos stickers, White Alpha. Y del mismo set de sellos utilicé la frase de Quiero Mucho Papi y lo intenté con Stason. Y el corazoncito es de Chicaniri, se llama Date Night, la colección. Bueno, esa es mi tarjeta, muy rápida, muy sencilla, que nos puede sacar de una pura hora que ya se llega rápido este Día de los Padres. ¿Alguna duda o comentario? Házmelo saber. Eso es todo por hoy, gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.